Y ahora vamos con la doctora María Fernanda Yaulema, quien está frente de una organización que está en defensa de los derechos de las mujeres, de los niños, en el sector vulnerable. Coméntanos un poco qué pasa con el tema de la inseguridad con la niñez. Bueno, la inseguridad con la niñez, con los niños, niñas, adolescentes, es un tema de toda la sociedad. Lastimosamente no hay una voz, ellos no pueden hacer su voz de protesta frente a los temas de violencia. Que hay para ellos, pero sí creemos feriamente que si nos unimos tanto a la sociedad civil, las autoridades y las familias, podemos hacer una integralidad para la atención en este tema. No puede ser posible que nuestro país todavía se esté dando casos de incestos, casos de abuso sexual, de acoso sexual, de violaciones, de agresiones físicas, psicológicas, secuestro, trata para la explotación sexual de los menores. Eso no puede suceder en nuestro país, lo está haciendo, lo está sucediendo actualmente. Lo que pedimos es que las autoridades, tanto nacionales como locales, como en el GAT municipal, tomen cartas en el asunto. Y es hora que haya esa integralidad de atención, haya esa integralidad de prevención y trabajemos para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan estar en un ambiente seguro, como lo dice la Constitución. Ese derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, por el que tenemos que precautelar todos y sobre todo el que debe garantizar es el Estado. Las estadísticas sobre los casos de violencia, digamos, indican que hay inseguridad para la niñez, ¿no? Lastimosamente son muy altos. En el tema de violencia sexual, todavía tenemos un índice muy alto, tanto así que nosotros hemos hecho una campaña a nivel nacional con redes y centros de casa porque hay un nivel alto de incesto a nivel nacional. Creemos que es un tema que tenemos que poner en la palestra pública para debatirlo, para que sepa la sociedad que esto es un tema que hay que profundizarlo, pero que también hay que sacarlo, porque muchos de esos temas no salen a la luz pública. Recordemos que muchas veces los agresores se encuentran en las mismas familias y ese es el temor de las familias para poder denunciarlo. ¿Del qué dirán? ¿Del qué dirán? Y hemos tenido casos, inclusive aquí en el centro, que tenemos niñas de 12 años embarazadas, prácticamente violadas, y que están criando a otros niños. Esa es la realidad que está pasando con la niñez. Es una niña, una niña de 12 años como otra niña. Y eso nosotros tenemos que primero sensibilizarnos y ser empáticos con esa niñez que está sufriendo estos casos de violencia. Recordarles que no solo la violencia puede ser física, sino también psicológica. Nosotros aquí en el centro atendemos pacientes de tratamiento psicológico en el tema de situación de riesgo de los niños con sus familias. Y sí es lamentable. Entonces sí creo que tendríamos que unirnos a las organizaciones, pero sobre todo un llamado al Consejo de Deputación de Derechos, al municipio de Rebamba, para que se tomen las medidas preventivas, porque así lo manda la ley. Ellos tienen todas las competencias y también nos hemos llamado para que ya debatamos la ordenanza, que ya está en manos de los señores concejales, la ordenanza para prevenir y erradicar la violencia de género. Tenemos que debatirlo. No es posible que en la última sesión no haya foro para debatir este importante documento, esta importante ordenanza, para que pueda ser aprobada. Yo lo sé, no hay decisión política en los señores concejales y como organizaciones, sí deberíamos pedir cuentas a ver qué es lo que están haciendo los señores concejales, por qué esta ordenanza que es tan importante no puede salir. Y así poder también trabajar en prevención, atención a los grupos vulnerables, que ahí están mujeres, niños y adolescentes.